Tampoco, creo, la parte del super, tío. El Dragon Ball Super. Yo no sé si lo tienes con playna, pero a mí me costó 90 pagos, tío. Yo es que ese tipo de juegos... Es lo típico que juego cuando voy a casa de D. Voy a casa de D y lo juego. Estos principios me siguen flipando. ¿Por qué? Está guapo, ¿no? Claro, en plan, salir de repente... ¿Cómo pongo la visión nocturna? Si ya te viene puesta, ¿no? No, no, a mí no me tenía puesta, ¿verdad? Me la puesta, es darle para abajo. Voy a ir con el RPG. Venga, de una. ¡Vamoo! A ver si veo un hijo de puta y el RPG para la boca. Hostia, arriba, arriba, arriba. Están arriba los cabrones. Vale, voy a intentar subirle. ¡Ah! ¿Dónde? Y yo, uno detrás de una puerta. O sea... Vale, estás ahí arriba. Voy para allá. Lo he matado, ¿no? Joder, detrás... Detrás ha pasado uno a la... Al... O a C. He escuchado... He escuchado la... La puerta. A, A. Está... A, el A. Vale. Voy a intentar pillar B. Pero me van a matar. ¡Aaah! ¡Tía, qué susto! ¡Hostia, qué susto me ha dado, tú! ¿Dónde, qué ha pasado? Están en la... En la parte de arriba de A. Vale. Yo estoy aquí yendo para arriba de B. O le han entrado abajo de B, ¿eh? Abajo de B. Vale, uno muerto. Sí, sí, pues yo estoy aquí abajo. Sí, no, no, lo he matado yo, lo he matado yo. Tranquil. Vale. B libre. O se están pillando C. Sí, sí, estoy yo, ¿eh? Estoy yo en C. Yo estoy yendo a A. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hermano! Quiero decir que el modo realista me encanta. Porque es literalmente el que mejor... El que más reflejos tenga, ¿sabes? ¡Asegurando, Charlie! Claro. Y aquí ya ni te tienes que ver, tú tienes que más o menos contar por la mente cuántas espadas te quedan o si no, si estás en un fuego, tío. Vale. Me cago en tu padre, no sé quién ha sido. Si cogen... Lo que yo no sé es cuándo mato, tío. Eso ya sé que no lo sé. ¡Eh, eh! Pero ese cuánto aguanta. Que le ha dado cuatro tiros. Vale, vale, vale. No estamos en modo normal. Tengo miedo. Lo que sí, eh... Tengo lo de... La manía esta de... Cuidado. Te he visto ahí... Creo que me he quedado sin balas, ¿puede ser? Bueno, pues me cojo otra arma. ¿Y esta puerta de cuando se abre? Le ha asustado aquí, pues. Lo que estaba diciendo. Lo de asustar a tus colegas, tío. Está bueno. Lo que estaba diciendo. Que... Sobre todo lo del objetivo... Lo del objetivo lo tengo porque... Eh... No sé si te acordarás que tengo un canal. Eh... Sí. Ahí estoy haciendo la serie de completistas. Y me lo quiero hacer entero. Bueno, amigo. Estoy viendo detrás. ¡Tuyo, bro, bro! Por detrás. Por detrás. ¿Estás matado? No. Es malo nata yo. Por detrás... Ah, vale, vale. Es que estaba justamente al lado. Estamos en alba. Esperad. Supe que hay otro. Bueno, había otro. El enemigo tiene Charlie. Y me da... ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ah! ¡RPG! ¡No! Lo que sí. Me... Me molaría tener... Eh... Hay un modo... O sea... Se puede buscar solamente modos realistas. Claro que sí. ¡Muena suya! ¡Entra! 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 ¡Este no es el modo extremo realmente! Vale... Y yo, como no lo contaba como modo extremo... ¡Aaah! Yo tampoco me he metido muchas veces en este modo, tío. ¿Eh? Yo tampoco me he metido muchas veces en este modo. Porque aparte la noche es muy confusa, tío. No estoy acostumbrado y yo me estoy confundiendo en todo. Sí, yo también. Mira, te veo. Bueleta tuya. Copi. Ten cuidado por esto. Te he escuchado caminar a ti me he acojonado, ¿sabes? ¡Arriba! ¡Eh, Pau! Y a la derecha. Muerto. ¿Cómo? ¿Cómo muerto? Me han lanzado un... Ah, hijo de puta. Me han lanzado una granada. A ver, sigue arriba, ¿eh? Sigue arriba. Yo no lo veo, tío. Vale, lo veo. ¡Granada! Pues no sé si lo habré muerto. O sea, no sé si lo habré matado. No sé si. Qué cojo. Vale. Upsi. Upsi. ¡Ay, este hijo de puta aquí! Me mató. Sigue arriba. Sí, sí, me he dado cuenta. Es el que me ha matado a mí también. Vale, voy... Estoy a la tuya. Está en la ventana, ¿eh? Pues sí. O... Cegadora que te parió. Eso no es una cegadora, ¿eh? Yo le envío una cegadora. Eso era una centex. No, no. Mi compañero tiene una centex, pero yo tiene una cegadora. Ah, pues solo explotan las centex, ¿eh? El enemigo está en alfa. ¡Vamos! Buena idea, tío. ¡Eh! A uno va... ¿Ah? A uno va... Están en A. Están en A. Tengo RPG. Están en A. ¡Muerto! Ya, ya. Me mataron. Voy a por A, tío. Con la amarilla. Vale. Limpio A. Vale. ¡Muerto! Vale, vale. Perfecto. Vale. ¿Tenemos A? Nos vamos 97-125. Vamos perdiendo, ¿eh? Bastante. Si es que el equipo yo no sé qué está haciendo. ¡Eh! Se nos ha colado uno, ¿eh? ¿Nas? Voy para allá. Ah. Vaya mucha mame, tío. ¿Estás matado? Sí, sí. Es que tengo puesto lo de los vasos, tío. Escuchadlo, ¿no? Sí. Oh, hostia. Un Wall-E. Un Wall-E. ¿Cómo que un Wall-E? ¿Cómo está Wall-E? Un Wall-E. Vale. Tengo RPG, tengo RPG. Me lo puedo cargar más o menos fácil. ¿Dónde está el Wall-E? No, no, no sé. Estaba por el edificio de B. Sí, sí, sí. Lo he visto yo, pero me he girado un segundo y ya no lo veo. Ah, a lo mejor se le acaba el Wall-E. Es que siempre lo he llamado Wall-E. Me ha hecho gracia, ¿eh? Siempre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Es que nunca lo uso. Yo lo tengo puesto, lo he usado un montón de veces y nunca me he aprendido el nombre. ¿Cómo era? Vale. Hola. Hostia, venga, hasta luego. Lo he matado, lo he matado. Perfecto. Me lo has dejado ahí. ¿Cómo se llamaba? Eh, la derecha, hijo de puta. Me mato. Estoy en Chaplin. Y yo me tengo que pillar otra arma, tío. Mira esta. No me he jodido yo. ¿Cuál es? Eh, la MP7. Una MP7 modificada. Sí, mucho mejor. Arriba. Ah, la izquierda. Oh, es izquierda. Por todos los sitios. Cuando me has avisado le digo lo de estar bien al lado o no? Aló. Le digo algo, me callo. Se muere, sobrevive. El enemigo tiene todos los objetivos. Que nos está machacando yo no entiendo a a qué se refiere. ¡Hostia! Nos morimos. Bueno. Tío, lo importante sería pillar dos. Joder, están todos en B, están todos en B. Están todos en todos sitios. Pues yo pillo C. Y han pillado B, tío. Sí, sí, soy el único que está intentando cubrir... Pillo C. Pillo A. El truco está en agacharse y levantarse. Así los enemigos se confunden. Joder, tío, un C4... Puta granada es mi puta cara. Esto que los huevos... No se mueve el cabrón, tío. No se mueve el cabrón, tío. No se mueve el cabrón, tío. Puta. Estamos en Charlie, esperad. Estoy en alfa todavía, eh. Sí, pues yo... Voy a ver si pillo el Charlie. Joder, tío. No, veo, pero... Ah, bien. Encima éramos cuatro contra seis. Qué dice. Tocate a los huevos. Y encima, los mejores del equipo hemos sido. Tú y yo. Sí, o qué? Pues no habremos jugado mal, dime, hola, hostia